Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Mi calma y lejos Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Hoy el Señor Jesús ha llamado a su diestra un gran hombre Esposo, padre, hijo, amigo, jefe, profesional y hermano Hoy fue un llamado a los atribos de Dios El ingeniero José Inocencio Rojas León Quien dedicó su vida al servicio de la comunidad En informar y entretener al Caquetá Donde su prioridad siempre ha sido la mejor calidad A pesar de ser oriundo de Bucaramanga, Santander Ha sido hijo adoptivo del departamento del Caquetá Esposo de Luz Marina Tarazona Padre de José Daniel, Luz Aira, Claudia y Gabriela Rojas Hijos que hoy tendrán un ángel desde el cielo Que insta a traer luz a sus vidas El ingeniero José Inocencio Rojas Siempre estará en medio de su empresa Cable Sur La cual con gran amor y dedicación Le ha apostado su trayectoria profesional La familia Rojas invita a las personas Que en vida recibieron su amistad Un abrazo, su apoyo o compañía Para su velación el día de hoy 15 de noviembre de 2 de la tarde a 1 de la mañana Que enseguidamente será trasladado A la ciudad de Bucaramanga Donde sus familiares esperan tenerlo por última vez Y darle no el último adiós Sino un hasta luego Yo te extrañaré Te llevarás solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde puedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro